Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir y vamos a comenzar con nuestra tirada del día de hoy. A ver qué nos están diciendo las cartas. Bueno, veo que algo se está movilizando que tiene que ver con tu dinero, con las energías del dinero. Escucha muy bien. Tienes que continuar. ¿Hay algo que estás haciendo? Bueno, tienes que continuar en la parte económica. Veo que hay algo que es un poco trabajoso. Tal vez tienes que trabajar un poco. Pero siento que hay un cambio. También puede haber algún viaje importante. Pero las cosas se están moviendo, se están moviendo y tiene que ver con tu dinero también. Así que, y no pierdas las esperanzas, ¿eh? Especialmente para aquellos que tienen proyectos, que tienen ideas, que quieren hacer algunos cambios en su vida. Porque se están movilizando bastante, muchísimo, perdón, las energías. Las próximas semanas o días, muchas cosas van a estar cambiando en tu vida. O de a poquito, van a cambiar algunas cosas en tu vida que tienen que ver con este dinero. Yo te veo trabajando en algo, tal vez, algo tienes una idea. Pero si no tienes una idea, tiene que ver con tu trabajo. Eso se está moviendo. Algo está pasando. Así que va a haber un gran golpe de suerte, me dice. Un gran golpe de suerte, un dinero inesperado o algo así. Pero tienes que ser perseverante como eres, porque tú eres muy perseverante. Así que eso me gusta. Bueno, en la parte amorosa, agárrate fuerte. Agárrate porque te vas a caer. Agárrate porque siento que hay algo, el rey de copas. El rey de copas se está preparando para entrar a tu vida. Vamos a ver quién es este rey de copas que quiere entrar a tu vida. Pero es que quiere hacer las cosas bien. Quiere hacer las cosas bien. Ojo. Muy estable. Yo siento que es alguien que de pronto está pensando a largo plazo. Alguien que comienza a pensar a largo plazo. No estoy hablando solamente de alguien de tu interés. Estoy hablando de alguien de un corazón enorme que quiere entrar a tu vida. Está pensando a largo plazo. Está, no buscando, pero siento que es alguien que necesita pensar a largo plazo. Así me dicen. Pero bueno, puede ser que la conozcas o lo conozcas. Además, veo que llegas sin estrategias, sin mentiras, sin querer convencerte, sin nada. Es más, siento que es alguien, ojo que esto es para todos ustedes. Es alguien que no tendrá la intención de convencerte de nada. Si la conoces a esta persona, por ejemplo a nivel amoroso, te va a sorprender justamente no te quiere convencer de nada. Es decir, no hay estrategia, no hay mentira, no quiere convencerte de nada. Simplemente se pone a tu disposición. Así nomás. Es alguien que, bueno, ojo, le está costando este avance. Le está costando un poco, pero me gusta porque viene sin mentiras, sin estrategias y no quiere convencerte absolutamente de nada. Y eso es lo que te puede sorprender. Así que agárrate fuerte que te vas a quedar si pasa esto, ¿eh? Pero se está preparando algo importante para ti. Bueno, vamos a continuar. Siento también que puede ser que tengas algo que hacer en tu vida personal, básicamente. Que tengas algo que hacer que puede ser un poquito dificultoso. Algo que tienes que hacer, por ejemplo, en el trabajo o alguna situación personal tuya. Que tal vez tienes que destrabar algo en tu vida. Algo que necesitas hacer, básicamente, ¿no? Pero que de pronto es como que le vas a poner mucho empeño, pero mucha persistencia, siento, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada más. ¿Qué tienes un trámite que hacer? ¿O que hay algo que te ha trabado en tu vida personal? Bueno, tiene que ser persistente porque lo vas a estar logrando. Siento que vas a lograr muchas cosas en tu vida justamente por esa persistencia. Por esa persistencia tú vas a lograr muchas cosas. Siempre, tú siempre tienes mucha persistencia y haces de eso una gran herramienta. También veo que hay algo no que te preocupa, sino que te estás preparando para algo. Puede ser que te propongan algo en el trabajo. No va a ser inmediato, pero puede ser que te propongan algo, por ejemplo, un ascenso o algo importante. Te veo como muy importante y con gente a cargo. Así que esto es para algunos, no es para todos, por supuesto. Pero que vas a pensar que no es para ti o que de pronto no es la talla. Por supuesto que es la talla. Por eso te le dan. Así que esto se está preparando para ti. Se está preparando. Y te digo algo a nivel amoroso que te puede llegar a sorprender mucho. Porque yo siento que hay alguien que impacta mucho. Siento que puede ser alguien impactante o alguien bastante como fría o que de pronto no se comunicaba con nadie, que no llegabas al corazón de esta persona. Sea como sea, siento que es alguien que parece frío o fría o que parece incomunicado, pero siento que algo va a pasar, escucha, algo va a pasar que te puede impactar mucho. Es más, como que van a estar los dos a la defensiva a ver qué pasa el uno con el otro. Si no hay comunicación, están los dos muy a la defensiva. Intentando buscar algún tipo de información, tanto tú como la otra parte. Si tú estás buscando información con respecto a alguien, te puedo asegurar que la otra parte también está haciendo lo mismo. Pero hay un poco de incomunicación. Y te ve igual, o sea, te ve fuerte, te ve distinta, distinto. Eso es lo que siento. Para mí tienen que dejar un poco el ego o dejar algo atrás, para poder acercarse un poco más. Eso para algunos de ustedes, no para todos. Pero me gusta porque de pronto se están igualando las energías. No es que tú te vas a derretir porque venga alguien. No, no. Acá yo siento que los dos están igual. Tal vez tú busques información en algunos casos, digo. Pero la otra parte también hace lo mismo, aunque te parezca que no. Aunque te parezca que no. Sin embargo, yo siento que es alguien que está rompiendo su coraza. Yo te dije, ¿no? Como que alguien viene sin mentiras, sin estrategias. Eso es lo que siento. Porque no quiere convencerte de nada. Sin embargo, es como que te da la sensación o que tienes la sensación de que no llegas a su corazón. Sin embargo, yo veo que están bastante pendientes uno del otro. Un mensaje para algunos. Vamos a continuar. A ver aquí. Bueno. Acá veo la buena suerte. La buena suerte en el amor. La buena suerte la vas a tener en el amor. Especialmente aquellos que están tristes, que creen que están mal. Bueno, te digo la verdad. Acá hay alguien que te extraña, te necesita. Y seguramente lo que pasa es que, por ejemplo, algunos de ustedes se han topado con alguien que de pronto le han dado oportunidades, por ejemplo. O que de pronto terminó siendo como una situación falsa para algunos de ustedes. El amor terminó siendo como algo falso porque veo que hubo muchas astucias, algo pasó, algo como que se gastó también. Sin embargo, si tú estás triste, por ejemplo, por esta persona, aunque te haya hecho algo malo o que te haya dicho una mentira, algo así, yo creo que hay esperanzas de parte de esta persona. Pero por eso te dije que no viene con mentiras. Pero, ¿por qué no viene con mentiras? ¿Por qué ha cambiado tanto? ¿Por qué este cambio así como repentino? No, no es un cambio repentino. Es algo que le está pasando, que tiene mucho que ver con su karma, que tiene mucho que ver con sus errores, que siempre comete los mismos errores, tal vez con todas sus parejas, hace lo mismo, por ejemplo. Pero bueno, ahora tiene una señal importante con respecto a ti. Eso es lo que siento. Tiene una señal muy importante con respecto a ti. Y esta carta representa una sanación porque siento también que el amor que tú tienes, tienes que sanar. Si estás solo, solo también tienes que sanar tu corazón. Lo estás haciendo, por supuesto. Y siento que te van a estar comunicando mucha información. Y sería importante, por ejemplo, muy importante que medites, que te entregues a la meditación o a la oración, porque la oración también no deja de ser un estado de meditación. Así que tú puedes también meditar o de pronto estar en ese estado de meditación, porque te va a llegar mucha información. La cuestión es que muchas cosas tienen que ver con esta señal que alguien está recibiendo. Seguramente se equivocó, puede ser que se haya equivocado, pero hay una unión acá. Me parece que hay una conexión que no se puede romper, que no se puede cortar así nomás esto. Con esta carta seguro. Y tu energía va a entrar en un periodo de suerte importante. Inclusive suerte en el azar. Es decir, en el juego del azar vas a tener un poquito de suerte. No digo que gastes plata, ¿eh? Simplemente digo que puede ser que el azar también te favorezca. Hay un dinero inesperado también que puede llegar a pagar una deuda o algo así. Pero me gusta más el tema de la sanación tuya. Porque estás preparándote para este periodo tan lindo y tan alegre. Porque siento que tienes una conexión con alguien que va a ser muy especial. Ahora, si la persona de tu interés, por ejemplo, no ha sido del todo un amor, no sé, que se ha comportado mal o que ha cometido errores, siento que esos errores nos está pagando. Siento que alguien está pagando esos errores y cómo los está pagando. Por eso te extraña y necesita. Siento también que tú como que vas a tener una información con respecto a esa persona porque te necesita y es posible que con esa excusa tenga algún tipo de excusa para acercarse a ti. Así que vamos a continuar. Bueno. Siento que vas a tener que elegir cosas en tu vida. Tú eres una persona que le gusta todo bien organizado, que la vida esté bien organizada, pero a veces es como que te quedas un poquito atrás. Tú tienes que comenzar a elegir tu forma de vida. Tienes que imaginarte exactamente cómo quieres vivir. Siento que hay como una elección que vas a tener que tomar y me parece que también tiene que ver con lo amoroso. Así que si has soltado, por ejemplo, tienes que ver. Porque yo veo que si has soltado a alguien, si soltaste a alguien, yo siento que hay algo que está en camino. Está en camino. Puede ser algo nuevo. Pero los que soltaron, me parece que no han soltado del todo. Te digo la verdad. Eso es lo que siento en estos momentos. Para algunos, por supuesto. Pero veo que también que te has recuperado de muchas situaciones. Veo también una situación bastante dramática que ha pasado en tu vida. Esta situación dramática puede no ser amorosa, por ejemplo. Algo que te pasó, que te lastimó mucho en tu vida. Algo, puede ser económicamente, que te han lastimado también, ¿no? Puede ser. Pero bueno, esta situación que te han lastimado es como que te recuperas muy, pero muy bien. Y siento que estás analizando mucho lo que vas a hacer en el futuro. Te están guiando. Te están guiando. Así que prepárate porque alguien te extraña y te necesita. Pero vamos a ver qué pasa. Porque no es que tú... Para ti no es que alguien aparezca y ya está. Tú lo sabes bien. Por eso te veo definiendo tu futuro. Te veo definiendo tu futuro. No digo que le digas que sí, ni que no a esa persona. Pero te veo definiendo el futuro. Tu futuro, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Bueno, escucha. Tenemos el 2 de copas acá. Claro que sí. Algo se estaba preparando para esto. Ahora, yo siento que más allá del amor, porque lo da bastante el amor, pero veo que tú tienes mucha fuerza de hacer cosas. Y esta fuerza la vas a encarar y vas a dejar muchas cosas atrás también. Vas a estar rompiendo la inercia. Vas a tener una fuerza de voluntad también para rearmarte en tu vida. Vas a generar cambios y vas a lograr rearmarte. Mucha alegría. Vas a tener muchas ganas de encarar cosas nuevas también. Y te digo una cosa, a nivel amoroso, el 2 de copas. Acá está el 2 de copas, la fuerza. O sea, ¿sabes lo que siento? Que sea quien sea la persona que aparezca en tu vida, no es que te vas a dejar, no es que te vas a derretir porque aparezca. Simplemente tomas una actitud de león, ¿no? De león. Eso es lo que siento. Alguien en su vida, en estos momentos, con la rueda de la fortuna, si tú estás pensando en alguien, parece que las cosas están cambiando muy drásticamente. Y hay una situación que está viviendo alguien que puede, puede hacerle su interés que lo que pasa es que está cambiando todo. Está cambiando todo. Por eso, el 2 de copas en el medio. Alguien tiene ese amor hacia ti y alguien quiere tener ese tipo de contacto contigo, pero se está preparando porque no se sabe, no sabe con quién se va a encontrar. No importa quién sea, ¿eh? Inclusive puede ser algo nuevo para uno de ustedes porque se está preparando esto, pero te vuelvo a repetir, no sabe qué va a pasar contigo, qué sientes tú con respecto a esta persona. Pero me parece que hay como un encuentro afectivo, ¿eh? Esto se está preparando. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones a todos.